buenos días amigos hoy voy a preparar una rica gallina pinta ahorita que está haciendo mucho frío se antojan los calditos espero que les guste y ya saben les puede hacer las modificaciones que ustedes gusten esta gallina pinta la tradicional gallina pinta es sin tomate pero a mí me gusta agregarle tomate así que cada quien puede transformar la receta a como gusten pero no es la tradicional por si me dicen que no es la tradicional y si es cierto todo es al gusto amigas miren aquí está el agua aquí puse el agua el vid aquí tengo medio kilo de mí está mal miren ya lo preparé yo miren preparé me está mal y aquí aparte de medio kilo este es medio kilo aquí se lo voy a agregar y aquí le voy a agregar a pero esta cebolla se la voy a agregar después primero le voy a agregar la la carne me es este es costilla costilla de res miren unas más gorditas otras más delgaditas pero el caso es que tenga variado puede hacerlo de cola de res es el original de cola de res pero yo lo voy a hacer de costilla y le voy a agregar una pieza de chocosuela miren este chocosuela esta parte la tienen las vacas es la rodilla de la vaca pero es muy sabrosa y esos cartílagos sirven mucho para las articulaciones porque ya ve que uno ya de grandes se le atrofian las articulaciones se le acaban las almohaditas bien aquí tengo 200 gramos de maíz de frijol pinto aquí lo voy a agregar para lavarlo aquí le voy a quitar este que se subió quedó un negrito aquí lo voy a lavar miren le quitan frijolito negrito que salga le voy a tirar esta agua y le voy a agregar más para para ya enjuagarlo y echarlo ahí a la olla agregarlo miren una buena talladita y lo voy a tirar esta agua y ahorita regreso aquí está ya lavado otra vez miren aquí ya lo voy a lo voy a agregar son 200 gramos de de este de frijol ahí si ustedes les gusta agregarle hay personas que les gusta agregarle la mitad lo que sea de ni está mal por ejemplo aquí medio kilo le agregan medio kilo de frijol pero a mí no me gusta tan frijoludo me gusta con menos frijol este y aquí le voy a agregar miren ya tengo aquí el donde guardo los ajos uno dos tres cuatro cinco ajos cinco dientitos de ajo y lo voy a encerrar así y le voy a agregar este cuarto de cebolla porque al momento de que la voy a guisar le pongo tomate y cebolla y chile verde le agrego otro pedacito de cebolla aquí vamos a esperar a que hierva para sacarle la espuma ya que saque la espuma voy a agregar los ajos y la cebolla ya le saque un poquito sedimento o de o lo que sube amigas porque el sedimento es lo que baja y esto es lo que sube la espumita bien ahorita le voy a agregar los ajos que ya están encerrados aquí cuantos les dije que eran 2 4 5 1 2 3 4 5 dientes de ajo grandes y le voy a agregar un cuarto de cebolla y así lo voy a tapar no se le agrega sal a esto no se le agrega sal hasta que ya está blandito no está mal y el frijol siempre se me adora amigas por el vapor así miren ahorita que regrese voy a picar voy a tener picada un pedazo de cebolla para guisárselo con tantito aceite y cilantro miren y luego le voy a guisar un pedazo de chile verde y también le voy a guisar guisar 3 tomates miren para que agarre un colorcito el tomate esto no lo ocupa si acaso el original ocupa el chile verde pero yo se lo voy a guisar ahorita regreso amigas nada más que le de tiempo de que se cocine ya se coció el tamal y el frijol aquí le voy a agregar como una cucharadita de de aceite y ahorita les voy a mostrar el el cocido aquí está miren le agregué medio chile verde y la cebollita blanca aquí se la voy a guisar ahí está miren y aquí tengo ya el tomate picado y ahorita voy a picar este cilantro para agregárselo también miren aquí tengo ya voy a sacar miren miren amigas como está ya el mixtamal y el frijol miren ya está blandito miren miren el frijol y aquí le voy a sacar el el trastecito de los rasos miren para que no esté haciendo bulto y mientras se guisa esto voy a ahí va a esperar esto cocinándose más y aquí lo voy a ir guisando así una sofreidita le voy a agregar el tomate le agregué otro tomatito porque están muy descoloridos amigas le mostré tres pero le agregué cuatro así para que no para que para que tenga más colorcito ahorita en cuanto se hablan de esto voy a regresar aquí le voy a agregar sal para que vaya aflojándose la la verdura que vaya soltando su juguito al caldo no le he agregado sal para ya que le agregue esto lo voy a rectificar y mientras voy a ir picando el cilantro ya le voy a agregar el ya le voy a agregar el el tomate amigas aquí está la olla ya está guisadita toda miren se aplasta así para que todo se le salga el juguito y así a mí me parece deliciosa la gallina pinta y aquí le voy a agregar ya el cilantro miren para que le de buen mejor sabor y aquí la voy a probar de sal porque ya le agregué sal al al tomate pero la la calda el caldito todo no sé si está buena voy a ver cómo está de sal le falta mucha sal amigas porque está hasta acá la olla se me olvidó decirles que es una una chocosuela y es medio kilo de costilla de res miren qué bonito se ve ya miren vamos a esperar a que se desbarate la sal y que hierva un poquito para que agarre mejor sabor para que todo el granito y el frijol se penetre del sabor de la sal y aquí lo voy a probar otra vez yo ya va ahí va amigas le voy a poner esta tapadera para no batallar con la otra y ahorita regreso ya pasaron tres minutos en tres minutos ya agarro el la sal amigas miren qué bonito quedó el tamal el frijol la costilla miren así lo pueden comer y también si se le acaba la carne amigas si se le acaba la carne y le pueden agregar pedacitos de queso a esta comida y no se desperdicia nada a mi hermana le gusta aunque tenga carne amigas le gusta que le ponga que le ponga pedacitos de queso fresco miren y es bien sabrosa aquí le voy a agregar poquito chiltepín quieres chiltepín verdad aquí le voy a poner tantito chiltepín así poquito y aquí le voy a apagar ya para que porque ya está cocido ves poquito chiltepín te sirvo más caldito y dale más caldo para el frío para que se le quite el frío este amigos el original es con cola de res pero si no tiene cola puede agregarle costilla espinazo de lo que usted guste puede agregarle aquí también le chocosuela ahí tengo una chocosuela y le puede poner también limón chiltepín mira aquí tiene si quieres más a ver pruébalo el que lo coma amigas a ver como le parece yo ya le di el visto bueno al probarlo amigos al ver si tiene sal y vi que le faltaba y le agregué otro poquito está bien rico amigas está muy rico también con totopo lo pueden comer amigas o pueden ponerle también torcidos mucha gente le corta los torcidos o pan virote y le pone mantequilla y también con eso lo comen o con el pan virote así nada más nada más que nosotros no lo comemos aquí así amigas porque ya estamos gorditos y no nos conviene estar comiendo cosas más más engordadoras así nada más nos conformamos con comerlo de esta manera pues miren qué bonito está ahorita voy a servir el mío se lo voy a mostrar en las fotos fijas no y vieron lo bueno que está muy sabroso muchas gracias amigas muchas bendiciones y este es un platillo tradicional de sonora gallina pinta aunque no lleva gallina es pura carne de res o costilla o cola o ya les dije todo es de res muchas gracias y bendiciones hasta el próximo video adiós buen día amigas buen día amigas miren esta es una rica gallina pinta aquí miren le puse un pedazo de chocosuela o sea rodilla de vaca y luego aquí tengo chiltepín miren que le voy a agregar así miren para que agarren chilosito bien sabroso aquí está el listamal miren completamente casero yo lo preparé miren miren qué bonito con frijol pinto miren qué delicia de comida gracias a Dios que vamos a comer hoy y los invito a que lo preparen pasen a mi cocina tutuli para que ahí vean el procedimiento miren aquí está mi logotipo y mi nombre para que si gustan escribirme para preguntarme algo concerniente a la comida yo les contesto con mucho gusto y aquí está miren la rica comida muchas gracias muchas bendiciones compartan nuestros videos y denle dedito arriba y muchas gracias por sus estrellitas muchas gracias y muchas bendiciones hasta el próximo video y lo pueden comer con totopos con pan virote o pan torcido así con mantequilla como gusten ustedes o puro así nos gusta comer nosotros puros porque el maíz es cereal y el frijol ya es la proteína y no necesitamos más gracias y bendiciones adiós y bendiciones